Al menos seis personas perdieron la vida el miércoles en Colombia al quedar sepultadas por un derrumbe que bloqueó la carretera que une a Medellín y Bogotá. Las autoridades han iniciado una evacuación de la zona. Se reportan cuatro heridos que ya son atendidos en hospitales cercanos y 100 rescatistas trabajan para localizar a los desaparecidos, que podrían ser siete. El desplazamiento de unos 50.000 metros cúbicos de tierra ha dejado inestabilidad en el terreno, por lo que no existe un plazo determinado para la apertura de la autopista. En la parte alta del área colapsada opera una cantera, aunque las autoridades no relacionan el derrumbe con sus actividades. Se indicó que en los últimos días se han registrado fuertes precipitaciones en la zona.